La Reina de la Noche La Uña del Dragón Te Lleva a los Infiernos Ella es tu adicción Te besa y te desnuda con su baile demencial Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Tú te dejas arrastrar Ella que serás Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City A la torre de un hotel Te ha robado la cartera Se ha llevado hasta tu piel Por eso yo bebía Por eso yo bebía de tu copa de licor Por eso te besaba con narcótico sabor Es el beso de amor Es el beso de calor Ella que serás Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu final Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Ella te dirá Converte el beso de amor Con su baile Con su baile Con su baile Con su baile Vive la vida loca Ella que será Vive la vida loca Y te dolerá Si la verdad te toca Ella es tu final Vive la vida loca Ella te dirá Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca La cara, 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 danza Come on, come on, danza Come on Come on Come on Gracias.